Música Muy rápido estarán guardarme, con tus sabios y tus parientes Que nada te sonar no me va a acabar, que era muy poca cosa para ti No, porque ya no has sido pobre, vaya a tener malas costumbres No querían de la ropa que yo usaba, no usaban como creíste Te fuiste en contra de todo, me estalliste en la boca y no te importaba el que dirá Todos decían que no iba a durar la relación, que no era que tú traía mi amor Nadie aprobó de nuestra relación, como son las cosas, la vocalesca y amor Mientras tú sepas lo que opinan sobre mí, no importa lo que opinan sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir, te caen en todo el mundo Porque tú y yo ya somos un herido Música 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 Ya somos felices